¡Hola! ¿Qué más pues? Soy Dani Hoyos, creador de Suso El Pazpi. Y bueno, Suso me prestó este canal para que hablara con ustedes de libros, de literatura, de historias, de fantasía, del imaginario. Vamos a tener invitados y ellos nos van a contar los libros de su vida. Vamos a pasar muy bueno, vamos a conversar aquí en Venga Hablemos. Así que, bienvenidos. Y espero que le den like y que se suscriban. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial y buscan en Google? No, Suso, pero ¿cómo has dado? No, yo no estoy buscando. Yo no estoy buscando. Estoy anotando aquí los títulos. Yo no estoy buscando. No, pero igual sí me ha dicho tita, ¿sí? Pero para que... Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Sonaba Astor Piazzolla con el chelo del mejor chelista del mundo. Yo yo ma, o yo yo ma, o yo yo ma, como lo quieran nombrar, pero se escribe yo yo ma, para todos ustedes. Para mí, el mejor chelista del mundo y para mucha gente, el mejor chelista del mundo. Con la interpretación de Libertango, de Astor Piazzolla, Astor Piazzolla argentino, el que haya escuchado a Piazzolla con un poquito de atención, su vida cambiará. ¿Por qué arrancamos este programa con Astor Piazzolla y con Yo Yo Ma, con su interpretación de ese chelo fantástico? Porque es una canción, es una pieza que a mí me da mucha tranquilidad. La escucho cuando necesito tranquilidad, cuando necesito meditar. Y así que se la recomiendo y en estos tiempos donde necesitamos tranquilidad mental. Yo sé que mucha gente está muy mal mentalmente porque el encierro y las situaciones que vive no solo nuestro país, sino el mundo, nos llevan a que nos enloquezcamos. Y la música con los libros nos salvan la vida. Señores, gracias y señoritas, si de pronto las hay, no va a faltar. Así que bienvenidos a un capítulo más de los libros de la vida. Hoy tendremos un invitado genial, brillante, muy inteligente, carismático y que yo admiro. Pero antes de nuestro invitado les cuento, publicidad política pagada, les cuento. Bueno, estamos en Spotify también, estamos en los libros de la vida, en Venga, en la página de YouTube de Suso El Pazpi, en la lista de reproducción de los libros de la vida. Recuerden que nace la librería Tecreo, librería Tecreo nace en Belén. Muy pronto, espero, tendremos nuevas sedes, pero inicialmente saldrá en Belén, en Belén, en Medellín. Tendremos domicilios a todo el país, en Colombia, tenemos domicilios en Medellín, Antioquia y Colombia. Y una de las cosas que tendrá esa librería es estas cositas. Vean, de parte de mi biblioteca personal, yo estuve seleccionando esta semana libros para llevar a la biblioteca porque la biblioteca tendrá libros vividos. Vividos es que hay libros que no se han leído y vamos a tener libros nuevos, los últimos, los clásicos, vamos a tener de todo porque nuestro lema es libros para todos. Sin embargo, pensando en que los libros nos dan vida, nos nutren la vida, también nosotros le damos vida a ellos usándolos. Entonces, vamos a tener este, Juan Carlos Sonetti, les voy a mostrar algunos. La vida breve, este que yo me lo leí, de biblioteca personal, Murakami, el disco de los años de preinversión del chico sin color, Javier Marías, los enamoramientos, esto es una belleza, los voy a poner dedicatoria y todo. Estos libros tienen un precio que estamos pues mirando, a ver cómo le ponemos, pero no serán costosos, no serán pues como más caro que el libro normal no sea. Y vean, por ejemplo, este, este es una pastica dura, es un libro ya que tiene sus años, se llama Lolita. Y están marcados, vean que dice Dani, tiene una marquita ahí con un sello y al principio les vamos a poner pues una dedicatoria para los que lo compren. Lo pueden leer allá, también en la librería, lo pueden leer y si quieren lo compran, si no, no, lo dejan ahí. Y si se van maltratando, pues ¿qué se van a hacer? Esa es la vida de los libros. Entonces, yo no los maltrato, yo los cuido mucho, pero hay gente que no, entonces es parte de la vida del libro. Los libros hay que rayarlos, mirarlos, ojearlos, que tengan vida propia como uno, que uno se va. Yo, la cara mía no es la misma cuando tenía 20 años, cuando tenía 20 años era barroso, ya no. Ya soy feo, pero sin barros. Germán Gés, Siddhartha, como dice uno de las de ellos, bonito, buen libro, maravilloso, te enseña, te nutre, te entretiene, te da un mejor léxico. Siddhartha de Germán Gés, Lolita de Navocó, Javier Marías, Murakami, Ioneti, La Vida Breve. Estarán allá en los libros, los libros vividos en la librería Te Creo. Gracias a todos por compartir esta idea y apoyarla. Y ahora sí, vamos con nuestros invitados, dicen ahí, usted es hermoso por dentro. Hombre, nadie es hermoso por dentro, uno no tiene, tenés unos riñones, qué riñones tan hermosos. No, esa bilis, esos pulmones divinos, esos pulmones. No, 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 uno por dentro es muy feo. Asexuado, bonito, asexuado, todas esas cosas. Y hoy tendremos a Francisco. Vamos a buscar a Francisco aquí. A ver, yo veo a Francisco. Francisco, ¿dónde estás? ¿Estás en tu casa? Sí, claro. Oíste, vos sabes de muchas cosas. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 11 años. Soy pequeñito, pero sí me gusta leer, investigar hartísimas cosas. ¿Cuál fue el primer libro? ¿Cómo empezaste a leer? ¿Desde qué años vos dijiste, vamos a leer, vamos a meternos en este mundo de la lectura? Es que realmente yo, yo como persona, digamos, empecé a leer como a los cuatro años, pero hay algo muy lindo que, digamos, a mí me encantó, me incentivó mucho la lectura. Y es que mi familia me leía. Me leía los libros. Uno de los primeros libros que me leyeron fue, por ejemplo, la Biblia, una Biblia que estaba hecha de tela. Entonces, cuando se lavaba, olía delicioso y eso le llamaba la atención a un bebé. No era un libro normal, así, de cartón. Entonces, digamos que a mí me incentivó mucho la lectura de esa forma, leyéndome, sí, pero luego yo empecé a leer por mi propia cuenta. Ya tomé, ya fui más autónomo. Sí, ya, ya ahí vamos, vamos. Y además que yo no sé si ya te lo han dicho, pero tú hablas como si no tuvieras 11 años, como si tuvieras 50, 60, con un manejo del lenguaje impresionante. Impresionante. Les voy a contar. Yo cuando entrevisté a Francisco como Suso, hubo una historia. Hicimos un, ¿te acuerdas que hicimos la conversación con Manolo Paco y con el primo de Suso, corrupto y toda la cosa? Y imagínense que este señor, aquí que vemos, digo este señor porque es muy sabio, dijo, ¿esa bandera es de qué? Y había una bandera de Chupameste Penco, del pueblo de Suso. Y entonces él dijo, y entonces le dijo, no, de Chupameste Penco, fíjense por qué es la bandera, ¿de qué parecía la bandera de la alianza de los, de Napoleón cuando el imperio, cuando fue con el imperio? Te estás enredando, déjame, yo lo explico. ¿Cuál era la bandera? ¿Cuál era la bandera que se me olvidó? Bueno, imagínate que, pues bueno, es que yo no lo dije cuando estábamos grabando, lo dije fuera de cámaras, ¿no? Sí, fuera de cámaras, sí. Ahí la bandera de Chupameste Penco, bueno, como se diga, porque está muy complicado decirlo, es muy parecida a la bandera de la Confederación del Rhin. El Rhin es un río de Francia, y resulta que cuando Napoleón pasó, digamos, por lo que antes era el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, por Alemania, creó un estado satélite, y al estado satélite le puso la Confederación del Rhin. Y la Confederación del Rhin tenía los mismos colores de la bandera, pero estaban al revés, creo. Pero bueno, y menos mal, bueno, yo quería apostar, pero yo dije, no, eso termina perdiendo. No, no, lo que digo es que, vea, todo el equipo de producción, la gente que está conectada acá, porque nosotros grabamos por Zoom, y todo el equipo de producción, y entonces grabamos, terminamos de grabar, y Francisco dijo, oiga, oiga, ¿ustedes, esa bandera es de qué? Ay, Chupameste Penco, ¿esa bandera no es la de la Confederación del Rhin? Y nosotros como, ¿ah? Yo me quedé como, ¿de qué? Es que sí, sí, cuando Napoleón creó, y entonces empezamos todos a googlear. ¡Pamá, mamá, mamá! O sea, es que, ay, sí se parece. No, es que me quedó. Ahí decíamos, no, no, qué man, qué niño tan brillante. ¿A qué horas, a qué horas había eso? ¿A qué horas? ¿Te gusta mucho la historia? Sí, me gusta mucho, y yo aprendí eso de la Confederación del Rhin, y del Sacro Imperio Romano Germánico, y la Confederación Germánica, y de todo eso, de la historia de Alemania, a través de documentales y de libros. Sí, o sea, lamentablemente hay literatura muy escasa de ciertos temas, de historia, de ambiente, por ejemplo, también, que es mi tema, pero aún así, yo me puse a investigar, y de ahí uno aprende hartas cosas, a través de videos también, porque tristemente a veces a mí le apasionan muchas cosas, le interesan muchas cosas, pero que a veces no hay en libros, o los libros son digitales, virtuales, o así. ¿Vos cómo te enteraste que existía esta página? Porque me dijeron que ya la sabías. Sí, pues, realmente la mayoría de personas conocen, digamos, a Suso, a Suso el Pazpi, ¿no? Pero no conocen también la parte, la literatura que él ama, lo que a él le gusta, la lectura, ¿no? También, entonces, básicamente, yo me enteré porque a veces Instagram recomienda, y por ahí, por ahí, es igual, igual también tu página en Instagram es gigante. Me estabas contando ahorita que te gusta mucho de historia, y que hay temas, que hay temas, Efraín, que desafortunadamente no se encuentra mucha literatura. ¿En qué temas no hay mucha literatura, por ejemplo? Muchos saben que mi fuerte es el ambientalismo, ¿no? Básicamente, es lo que a mí me mueve, lo que a mí me apasiona, pero, pues, en sí, digamos que literatura de medio ambiente no he encontrado mucha. Hace poco, una editorial me regaló, Placid y Janés, me regaló unos libros, dos libros de medio ambiente, o de cambio climático, ¿sí? Uno que se llama El calentamiento global, o el cambio climático, un título muy creativo, al parecer. Y otro que se llama Basura, así también, otro muy creativo, La basura, creo que es. Entonces, básicamente, esos son los dos libros que me regalaron, que me invitaron a leer, digamos, también a comentar, pero digamos que de medio ambiente no he encontrado el resto, nada más. De pronto sí libros, de pronto de imágenes, de naturaleza, pero que expliquen, digamos, cómo la situación actual del medio ambiente, no mucho. Ah, bueno, yo les quiero recomendar este libro, ¿cierto? Este señor se llama What Davis, hablando de temas nuestros y de temas de ancestros y de temas de dónde somos y dónde venimos. Se llama Los guardianes de la sabiduría ancestral, sin importancia en el mundo moderno. Esto es de sílaba. Sílaba es una editorial, pues, que se llama, que se dice independiente, porque es de las editoriales, pues, que no es un gran grupo de sílaba, así que se los recomiendo. What Davis es un señor que sabe mucho de nuestra tierra. Él no es colombiano, pero es como si lo fuera porque sabe mucho, sabe mucho de nosotros. ¿Oíste, Francisco? ¿A vos te gusta que te digan Fran? ¿Vos lo dijiste en el programa de esos o qué, que Fran? Sí. A mí me gusta que te digan Fran. Imagínate que yo tengo muchos amigos en Argentina, entonces, pues, acá en Colombia dicen Pacho, también dicen Paco, creo que en México. Y en Argentina, no sé, pero a mí, yo me presento, soy Francisco Javier Vera Manzanares. A mí me terminan diciendo Fran. Y yo iba a decir algo, iba a contar una anécdota. Imagínate que estaba haciendo un en vivo como este, con un amigo de Argentina, que se llamaba... De Argentina. Y de repente se cayó el en vivo. O sea, es que Instagram sí es bien... Mentira, no. Pero entonces así, muy chistoso, porque yo iba diciendo, se nos va a acabar el tiempo, y se acabó. Se acabó. Entonces íbamos a ir hablando, y no. Y miren, ahí también dicen, en México, Pancho. Bueno, eso, por todas partes del mundo, a uno le tienen un apodo, pero a mí me gusta Fran. Eso, Fran, Fran, que está bien. Nos estabas contando ahorita que empezaste a leer, y ya empezaste por voluntad propia. Entonces vamos a ver los cinco libros. Pues puedes tener más, tienes muchos más. Yo me imagino que no tienes la cuenta de cuántos libros te has leído en tu vida. El primer libro, de esos cinco, el primero. El primero, también lo estuve leyendo, pues con familia, porque todavía no estaba, digamos, leyendo muy bien, pero sí ya estaba avanzando, ya me empezaba a gustar el tema. Y es un libro, pues muy chévere, realmente, con una historia impresionante, y que también tiene que ver con historia, y se llama Jesse Owens. Bueno, ahí sí. Jesse Owens, sí. Jesse Owens, así es. Ese fue uno de los primeros libros que también me leí. Y básicamente, dentro del libro, narran la historia de una persona, un ciudadano estadounidense, negro, que, pues durante, digamos, como el año del 39, creo que es, durante los Juegos Olímpicos de Hitler, e incluso el libro me enseñó cómo pronunciar Hitler. Yo antes decía Hitler, Hitler, imagínate. Y eso que está Hitler y Himmler. Himmler, que es otro... Himmler. Sí, sí, es. Entonces, básicamente, el libro habla de la historia de este ciudadano, Jesse Owens, que es corredora, y ya la gente supo, y ya la gente le atinó rapidito. Y, pues, precisamente, él va a los Juegos Olímpicos de Hitler, y Hitler tiene, y los nazis tienen todo el tema de la raza aria, y de los alemanes, y le gana al alemán. El alemán con el que constituyó era amigo, y le gana al alemán. Pero resulta que, lamentablemente, pues, en Estados Unidos ni siquiera lo felicitaron, pero eso demuestra también un poco como la historia del racismo a lo largo de la historia de la humanidad, del siglo XX también. Claro, pero ese está muy bueno, no lo sabía, y esa historia está muy bacana, y también la gente la está comentando en ese tema. Jesse Owens, ¿y ese lo leíste a qué edad? Bueno, ese lo leí, sí, como a los cinco años, básicamente. No, no, no. No, muy joven. Pero es... No. No, y tú leíste, no, tú ya hablas como una persona de 60, 70 años, que no me ponga esas edades, por Dios. Ya, yo, yo, mire, yo soy de esos jóvenes que se pone a jugar fire, y yo no solo me la paso leyendo, tampoco tan viejito. Oiga, y usted juega eso, y eso es que volevo de chumbimba. Eso es... Pero es divertido, pero es divertido. No, lo que digo es que, enténdeme que yo estoy aquí, y he entrevistado gente, y entonces yo le digo, ¿cuándo empezaste la lectura? Y me dice, no, a los 12 años, a los... ¿Cuándo? Para que sepan. Él se ha contado en la primera parte de la entrevista, en la primera parte de la entrevista, que sus padres, su padre y su madre le empezaron a leer, y que le leían una biblia. Estoy haciendo un resumen de una biblia que era de papel, que olía, olía delicioso. De papel no, espérate. De papel no, de tela. Ah, de tela, perdón. Sí, de tela. De tela. Era de tela. Y pues sí, de papel son las normales. Era de tela. Y que ahí empezó él a vincularse con todo eso. Entonces, ese... La gente dice, yo a los 5 ni leía, Nacho lee. Ay, ni leía. Ay, ya estoy muchacho a los 5 ya leyendo eso. Listo. Ese es uno de los 5. ¿Los vas a contar todos cronológicamente, o en desorden? Pues en desorden, porque también hay... Mira, por ejemplo, el más reciente es uno que me ha encantado, aunque hasta ahora me estoy leyendo y ya he avanzado bastante. Tiene como 430 y algo páginas. Y trata también de un tema de historia. Es uno de Diana Uribe. Diana Uribe es una... Una escritora. Tiene... O sea, cuando yo fui a la biblioteca a comprar, a la librería, a comprar el libro, básicamente me encontré con un montón de libros de historia de ella. De ella. O sea, era ella la autora y principal, la protagonista de la sección de historia de la librería. Y yo me encontré con ese libro, el que me recomendó mi papá, que se llama Grúcula para entender el mundo contemporáneo. Pero aunque no es tan contemporáneo, porque habla hasta de la Edad Media, de las civilizaciones rubianas, eso antes de Cristo, de también... Miren ahí que le gusta... Sí, así es, me gusta Diana Uribe bastante y los podcasts que tiene, ¿no? Y básicamente el libro en un principio me pareció muy bonito. Porque, digamos, habla de cómo entender la historia. Básicamente, o sea, no habla de historia, no solo habla de historia, sino también de cómo entender la historia. Y dice que la historia se entiende con empatía, ¿sí? Porque uno puede contar, miren, en la Segunda Guerra Mundial se mataron 60 millones de personas, ¿sí? Y ya, así, rápido, eso es historia. Pero en realidad yo creo que la historia se cuenta con empatía, ¿sí? Con pasión, entendiendo lo que estaba viviendo la persona que marcó la historia en ese momento, ¿sí? Algo muy bonito y también habla un poco de cómo a lo largo de la historia de la humanidad hemos sentido muchos momentos de crisis, de situaciones duras, incluso en la actualidad, pues con la pandemia y con guerras en Medio Oriente, en todas partes, ¿sí? Pero, básicamente, también nos habla un poco de ese discurso que durante años se ha promovido, el de la xenofobia. Y cómo es que la historia también busca, digamos, dar del escenario a ese discurso de la xenofobia. Bueno, yo ya estoy, es haciendo todo el resumen del libro y largo. No, 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 yo te digo, yo soy fanático también de Diana Uribe, la escucho cada ocho días, es más, la pongo y pongo sus podcasts de hace mucho tiempo, tengo grabaciones cuando, y cómo arranca, y el estilo, y tú lo decías muy bien, desde un conversar fresco, desde un conversar tranquilo, desde uno entender los contextos, es muy importante eso que dice Francisco, entender los contextos. Hay el último, Diana, es revoluciones, si no estoy mal, para que lo compren y para que lo lean, ojalá y lo compren, la librería te creo, cuando salga la librería te creo, ya aprovecha siempre para eso. Y es de revoluciones y habla de toda la revolución, la revolución industrial, ¿cierto? El concepto de revolución que nosotros aquí tenemos, que es un concepto de revolución de pelea y yo no sé qué, no, hay revolución industrial, revolución de la letra, hay muchos otros tipos de revoluciones que han servido mucho para la historia, Diana Uribe las explica, las cuenta muy bien, y como decías tú, el contexto y ese asunto de contarla y hablar, y hablar de esa forma tan tranquila y tan transparente. Diana Uribe, la hemos invitado, pero ella pues está muy ocupada, tiene una agenda impresionante, entonces nos dijo, nos dijo que iba a buscar un espacio, pero estamos en esa búsqueda, estamos en esa búsqueda de entrevistar a Diana Uribe, lo mismo que a Mario Mendoza y todo. Entonces llevamos dos, el primero es Jesse Owens, y el segundo, ¿me repites el nombre? Brújula para entender el mundo contemporáneo. Para entender el mundo contemporáneo. Eso es lo, miren, miren, no sigan el ejemplo de Suso, los estudiantes que nos están viendo, eso es lo que hacen. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial y buscan en Google? No, Suso, pero ¿cómo vas a ver? No, yo no estoy buscando, yo no estoy buscando, estoy anotando aquí los títulos. Yo no estoy buscando. No, pero igual se llama la Segunda, sí, pero para que no... No es para molestar, ¿cómo era? ¿Quisieras ser profesora algún día? Yo, uy, sí, claro, claro, o sea, profesora. Yo creo que yo con mis envíos de ambiente, yo tengo envío para cada cosa, envío de historia. Ah, y también yo estaba haciendo unos envíos de lectura, sí, pero pues, por ejemplo, la semana pasada iba a ser envío, pero tocó aplastarlo este, ¿no? Y lo decimos hoy, pero básicamente entonces la semana pasada no hice envío, la semana antepasada sí y así. Yo también tengo tus envíos, entonces yo creo que... Pero serías... Así uno ya es profesor. ¿Has tenido profesores que te marquen en tu vida? Porque, por ejemplo, yo te lo voy a decir, te soy sincero. Ser profesor, tú yo debes ser muy berraco porque, pues... Entonces vos le decís, profe, eso no es así, eso no es así. Vea, eso fue en 1930, ¿cuándo? Entonces, tus profesores, ¿qué te han enseñado, qué te han marcado? No, yo creo que hay muchos profesores que me han marcado. Uno que me ha marcado mucho es un profe que se llama Juan Carlos, Juan Carlos Pailla. Y meditaba química, ¿sí? Pero muy... O sea, meditaba química, pero digamos, también me tenía mucho cariño. Y yo también lo apreciaba mucho a él. También, pues, en sí, más allá, los profesores, yo creo que también aparte de los médicos. Y todos los profesionales, todos los tradadores hoy en el país y en el mundo son héroes. O sea, no solo los médicos, sino también los profes. Todos. Y el profe no solo nos enseñaba química. No solo nos enseñaba la tabla periódica. Bueno, todo eso. Sino que también nos enseñaba también un poco de siempre salir adelante. Él siempre nos decía eso. Siempre sigan adelante. Siempre hagan lo que les apasiona, lo que los impida. Y, pues, él fue uno de los profes. Él nos citaba química y biología o ciencias naturales. Bueno, eso ahora les cambia el nombre a todo, ¿no? ¿Vos en qué año estás? Yo en sexto. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Sexto de bachillerato, o sea, primero de bachillerato. Sí, pero así antes se conocía eso. Primero de bachillerato en 1709. No, lo que te digo es que, pues, es que, a ver, yo te pongo esto. ¿Te ha interesado ir ascendiendo en los grados? ¿Te han propuesto, no, pásese de grado porque usted ya podría saber más de este grado? ¿O no te han dicho eso? Sí, claro, sí me lo han propuesto, pero yo creo que, o sea, yo puedo saber mucho de historia, pero de pronto no sé mucho de física, ¿sí? Aunque también hay unos libritos de física que tengo en la lista que ya tenía planeados porque me gustan. O, por ejemplo, yo puedo saber mucho de geografía, ¿sí? Me dice todos los países, pero no sé mucho de qué, de filosofía, por ejemplo. Ah, ok. En realidad sí me gusta mucho la filosofía y sí me va muy bien, pero, pues, hay otras materias en las que no tanto. Ah, perfecto. Eso es una aclaración y además un asunto de humildad, de tranquilidad. O sea, tienes todo un montón de valores ahí y lo otro es que también es el compartir con niños de tu edad que te da también una alegría y eso es lo importante del colegio, lo importante de estudiar. Uno aprende, pero compartir con los seres humanos, compartir con los otros, compartir, jugar, pasar rico, divertirse y aprender y jugar y trabajar en equipo. Todo eso es necesario para el proceso mental, cognitivo, de salud mental y física de los niños y las niñas. Es decir, compartir. Por eso hoy en día es tan complicado que están virtuales y hay niños que están apenas compartiendo y no sabían quién era este y no se han visto. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos en este momento, pero bueno. Vamos con el tercer libro, Francisco. Bueno, es un libro muy hermoso que yo comenté en un envío así como este, porque como te contaba, yo tengo envíos de ambiente de historia y lectura. Y en una lectura yo me puse a leer un libro que se llama Lo Intraducible. Lo Intraducible es un libro muy lindo que básicamente el título está, yo lo digo en español, pero el título está en inglés por si lo estás anotando o porque no quiera. Ah, no, yo puse aquí Lo Intraducible para hacer el resumen ahora de Lo Intraducible. ¿Y ese es de quién? Ese, no me acuerdo el autor. Ahí sí me acorchaste, pero tiene, o sea, el libro basa o se trata en frases, ¿sí? Entonces, una frase en alemán. Hay una frase en alemán, pues es difícil de pronunciar y no me recuerdo muy bien, pero también trae dibujos. Y lo que explica la frase o lo que explica el libro es el significado y el valor de la frase en cada cultura. Ah, idioms. Sí, en inglés se llaman idioms. Idioms es frases que si las traduce literal, su significado es otra cosa. Por ejemplo, en inglés, piece of cake, que es muy fácil, eso es muy fácil. Full of beans, que uno dice que estoy full of beans. Full of beans viene diciendo que tengo mucha energía, pero si uses full of beans estoy lleno de fríjoles, ¿cierto? Entonces, pero sí, son idioms. Me encanta ese libro, ese libro es fantástico. Vamos a buscarlo, yo no lo conocía. Y además tiene muchos dibujos, eso es lo lindo, que no solo explica el significado y lo simbólico, sino que también tiene todos los dibujos que explican. Hay en varios idiomas, no en todos, pero sí hay en varios idiomas. En árabe, en sueco, en turismo, en inglés, bueno, en inglés creo que no, en japonés, en alemán, en muchos idiomas. Así es, miren, ahí ya María Marisalda nos puso que se llama, creo que se llama Los Intranslations, así es, ese es ese. Ah, y ahí ya también nos averiguaron hasta el autor, o sea, ya el autor es Alejandro Beques. Bueno, según... Alejandro Beques. Beques, Beque, qué mal, ese tipo de libros me encantan. Lo que es ese, y uno que tengo por acá, que también lo vamos a vender en la librería, te creo, que se llama Casa de las Estrellas, que es lo que piensan, cómo definen el mundo niños, no tan grandes como tú, de 11 años, de 6, de 5, 6, 7 años, Casa de las Estrellas. Entonces, ese lo voy a anotar, lo de Intraducible, ese está, bueno, del autor Alejandro Beques, nos dijeron ahí, ¿cierto? Ahí, ahí nos dicen Alejandro Beques, y nos dicen también Frances Sanders, creo que es ella. Sí, porque Alejandro Beques no me ha sumado en el libro. Bueno, lo buscan por las dos, y yo también lo busco, lo busco, pero yo también creo que es más fácil Frances Sanders, porque un Alejandro como yo no va a hacer un libro de esos, de una epistemología y una etimología tan compleja. Entonces, ya tenemos tres, y tres muy divertidos, voy, y que nos nutren mucho, voy en orden. Jesse Owens, brújula para entender el mundo contemporáneo, de la gran Diana Uribe, que dice, buenas. Lo Intraducible, en español sería lo Intraducible, búsquenlo, y el autor posiblemente, o la autora es Frances Sanders o Alejandro Beques. Miren, a ver, cuál cuadra. Ese libro, ¿cómo te llegó? ¿Cómo te llegan esos libros a vos? ¿Vas a la biblioteca o qué? Mira que a mí me llegan de verdad muchos libros que me regalan, sí, y yo ahí tengo en esa biblioteca harto de libros que me hace falta leer, que tengo que leerme, porque cada rato me llegan, me llevan, semanalmente a veces me regalan uno, sí, entonces acumulan, o de a dos, por ejemplo, entonces un montón. Venga, paren, 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 que yo te voy a interrumpir, ¿cómo así que semanalmente me llega uno y que a veces se acumulan? ¿Es que cuántos libros te lees en la semana, pues? No, pues sí, hay unos, por ejemplo, el de lo Intraducible, no es muy, los Intraducible, no es muy, no es muy grande, que digamos, tiene, yo qué sé, como 30 páginas, 40 páginas, creo. Ah, ok. Sí, entonces uno se los lee rapidito, porque a veces uno se pone a leer 30, 40 páginas diarias y así, entonces, pues sí, hay otros que ya son más grandes, que son más complejos, como el de Brúgula para el mundo contemporáneo, que ese sí llevo harto tiempo leyéndomelo. Ah, bueno, ¿lees varios al tiempo? O sea, coges uno o te dedicas a un solo libro y después coges otro. Bueno, realmente sí, a mí me gusta mucho, digamos, ser un poco ordenada en eso, ¿sí? Porque si no, uno se distrae y está en muchas cosas. Entonces, uno a veces se enrea y se confunde a leer dos libros a la vez, ¿sí? Aunque, pues, estaba tratando de hacerlo, pero no resultó muy bien que digamos. O sea, lees de a uno, como yo. Sí, así es. Sí, yo también tengo ese mismo, ese mismo tema. Yo me concentro en un solo libro y hago con ese solo libro, con ese solo libro, hasta que no termine, no sigo. Y hay gente, pero aquí he tenido gente que lee como tres, cuatro libros. O sea, yo, mi mejor amigo, no sé qué tanto los entiendan, pero mi mejor amigo, por ejemplo, se llama Andrés Benítez. Y yo le digo, ¿qué te está leyendo? Diez libros. O sea, lee un poquito aquí, un poquito allá. Y lo va leyendo todo. No, yo no soy capaz de tener esa multitarea. Yo día unito, déme de a uno, me concentro en ese y vamos para el otro. Y así, y así vamos. ¿A qué horas lees? O sea, tú estás estudiando y listo, y haces mucho activismo para cuidar el medio ambiente. ¿Tienes una obra específica para leer? Sí, a mí me gusta leer principalmente, digamos, un poco como para reposar después del almuerzo. Sí, a mí me gusta. A esa hora, porque además, pues por el calor, ese calor a uno como que lo amaña a quedarse sentado en la silla. Se llama marea alcalina. ¿Cómo, cómo? Lo que da después del almuerzo, cuando estás lleno, se llama marea alcalina. Marea alcalina. Ah, ok. Entonces, es como esa modorra, esa modorra que tú sientes tan que quieres sentarte ahí, ti, se llama marea alcalina. Lo que se recomienda es no hacer movimientos porque tu cuerpo, está toda la energía en el estómago porque acabó de llegar trabajo. Entonces, todo está ahí. Entonces, para que haga una mejor digestión es quedarse quieto un rato. Está bueno el ejercicio. Ahí preguntan también a qué horas juego. Pues eso sí, es como indefinido. Porque, pues, por ejemplo, ahorita estaba jugando a las cuatro, básicamente. Y también estuve jugando por la mañana. Además, también, digamos, yo también tengo, digamos, como mis horas para hacer deporte, ejercicio, para nadar, para todo eso. ¿Te gusta nadar? Me encanta, me encanta nadar. Realmente es un ejercicio, uno de mis favoritos. Es mi favorito, más bien. Y además que es un ejercicio muy completo. Y tienes la técnica y todo de meter la mano así, jalar, tirar para atrás. O sea, miren que, mira, te cuento algo. Una vez yo estaba nadando ahí en la oficina y, pues, digamos, nadado bien, ¿sí? Y había un niño al lado y me preguntó, oye, ¿me puedes enseñar a nadar? Porque, o sea, hay gente que mete la abrazada, pero chapota el agua y le pega el agua. Pero no, miren que eso también es física, física, perdón. Es la fricción, ¿sí? Entonces toca tener la mano, perdón, que se me va la palabra, así para que haga fricción. Sí, a mí, a mí, mi novia me ha tratado de enseñar que es, metas la mano y gírala y ese, y tira el agua por aquí, por el pecho, sale y vuelve. No, es una vaina muy elaborada. Mientras yo estoy pensando todo eso, me ahogo. Entonces yo soy así. Yo le doy, le doy, le doy a lo que dé, a la maldita sea, y así me he salvado, no me he ahogado. Pero, como todo, es mejor aprender la técnica, siempre es mejor aprender la técnica y le va a uno mejor. Francisco, vamos con el cuarto. El cuarto, ¿cómo se llama el libro? Es que me recordó mucho al siguiente libro. ¿Cómo se llama el libro que nos recomendaste? Ahorita, el de Cómo los niños de seis años ven el mundo. Ah, La Casa de las Estrellas. La Casa de las Estrellas, así es. Me acordaba de las estrellas, pero no de la casa. Pero resulta que, pues, el libro que voy a nombrar es mi favorito, básicamente. Se llama El Principito, ¿sí? Ah, sí, señor. Un libro, pues, es uno de los más conocidos en toda la literatura, en general. Pero también, digamos que muchos, muchos ven como una visión en general, pero no leen la realidad que también vive, pues, El Principito. Porque, por ejemplo, por una parte, en un principio, El Principito muestra un dibujo a todos los adultos, ¿no? Que es un sombrero, según muchos, ¿no? Según muchos adultos es un sombrero. Y, pues, así, todos los adultos le decían que era el sombrero, que era un sombrero el dibujo que él tenía. Pero, en realidad, el principito veía una serpiente... Que se tragó un elefante. Así es, que se tragó un elefante. Muchos adultos lo veían como un sombrero, pero él lo veía más bien como una serpiente que se tragó un elefante. Y eso demuestra la forma, en un principio, eso es al principio, cuando tú ya comienzas el libro. Eso demuestra la forma en que los niños vemos el mundo de otra forma. Y lo podemos construir de otra forma. Muchos creen que hay una forma loca porque nos imaginamos que podemos saltar lo más de alto hasta las nubes, pero sí, sí es cierto. Y es nuestra forma de ver el mundo, básicamente. Es una forma creativa, amplia, más chévere, básicamente, más inclusiva, incluso, con muchos más valores como la imagen. Más creativa, más original. Claro, o sea, eso es en un principio. Y segundo, como ya cuando tú ya empiezas a ver un poco más la historia del principito, cuando el principito le cuenta al... se me olvidó el nombre. Al piloto. Al piloto. Cada alvarado, un poco la historia de él, pues él cuenta. Yo vivo en un planeta pequeño donde hay dos volcanes, uno inactivo, otro donde yo preparo mis huevos con una rosa. Y él cuenta toda su historia, ¿sí? Y luego con el zorro. Entonces, eso también nos demuestra un poco la forma en que podemos empezar a replantear nuestra forma en que nos relacionamos como seres humanos con el territorio, básicamente, en general. Con la naturaleza y con lo todo. Te voy a hacer una cosa. Soy tan fan, así como tú, del principito, que te voy a mostrar una cosa. Yo nunca hago esto. Me voy a parar aquí. Sí, debe estar Carolina por allá. Me voy a parar. Te voy a mostrar. Mire, y esto. Mira, 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 mira esta. Mira la librería. ¿Sabes por qué está así? ¿Por qué? Porque esa es la culebra que se tragó, se tragó el elefante. Entonces, a mí me gusta mucho el principito. Entonces, puse esta acá. Y el principito está aquí. Ah, ok. En el centro. ¡Está lindo! Entonces, me encanta porque esa librería se puede cuadrar, esa biblioteca. Entonces, mira aquí la imagen que se ve. Claro. Y es como la del primer capítulo del capítulo del libro, pues, de la historia. Claro, y ese libro, perdón que te interrumpa, también lo motiva a muchos a cumplir sus sueños, ¿sí? Lo motiva mucho a uno cumplir sus sueños. Un sueño, por ejemplo, me iba a estar acá conversando contigo, o conversando con Suso también, porque yo también te veía, sí, yo también me enteré que tú tenías este espacio y demás. Además, yo iba a hacer otra articulación entre libros. No es un libro que ya hemos tenido en la lista, pero me acordé. Yo les conté que, ah, miren, ahí también ya nos dijeron que era una boba. Una boba que se había pegado. Una boba, exacto. Así es. Yo les dije que a mí me gustaba mucho la física, y Carl Sagan es un físico muy conocido. Él escribió un libro que se llama El Cosmos, y también dentro del libro del Cosmos, él habla sobre lo que él piensa de un libro. Y es un concepto muy hermoso. Él dice que los libros y la lectura nos abren las puertas a nuevos mundos, ¿sí? Pero entonces, ahorita que hicimos referencia a la palabra planeta, yo, pues, digamos, hice como ahí la articulación. Nosotros, como seres humanos, nos ponemos a pensar en otros planetas, ¿sí? En Marte, bueno, en otras galaxias, en agüeros negros, bueno, en muchos fenómenos, digamos, del universo, pero no nos preocupamos por nuestro propio planeta, ¿sí? Entonces, era también hacer como esa reflexión. En general, en general, el ser humano, Francisco, Frank, siempre vive pensando, es por allá, y no lo ve, y no ve las cosas aquí. O sea, es como por allá, allá qué están haciendo, por allá cómo van. Y resulta que aquí, no, 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 yo no había visto que aquí lo tenía, no había visto que aquí. Así pasa mucho en las relaciones, en muchas cosas. O sea, mucha gente vive buscando las relaciones por allá, y su persona la tienen aquí al lado. Muchas veces viven buscando su felicidad por allá, cuando su felicidad está aquí al lado de su papá, de su mamá, de su familia. Ve, yo pensaba, yo la buscaba por allá en los Miami, en las estranjas, en el mundo cosmopolitan. La buscaba en un carro, la buscaba la felicidad en un apartamento, en un montón de cosas, cuando la felicidad está aquí cerca. Esa reflexión siempre es muy válida, siempre es muy, muy, muy acertada, y siempre era muy pertinente, porque el ser humano es así por los siglos de los siglos. Amén. O sea, desde la historia de las tablillas cuneiformes, el ser humano viene siendo así, ya lo viene siendo relatado, y como a ti te gusta la historia, tú sabes que eso pasa, que eso pasa. Ese libro que dice que lo esencial es invisible a los ojos, que además se puede ir andando por varios planetas, para la gente de pronto no se ha leído el principito, puede irse andando, va andando por varios planetas. Y cada planeta es un aprendizaje, cada planeta debería ser una clase de colegio, una clase de universidad para analizar, porque es un libro genial, es corto, muy fácil de leer, para que haya gente que dice, ¡Ay, Lucho, qué horas me voy a leer todo eso! No, es muy fácil de leer, muy preciso, muy contundente. Así que en el mundo hay fans, diríamos, del principito, por todo lado, por esa brillantez que maneja. Muy buena recomendación ese libro, siempre lo tenemos presente, pues ya viste que tan presente lo tengo yo, jamás que un separador de libros tengo con la forma de principito. Y vamos con el quinto, porque Cosmos es una ñapa, Cosmos te lo paso como una ñapa, porque vamos con el quinto. Es que yo tenía tres libros, voy a decir los tres. Ah, dale. Uno es el diario de Grefg. Yo, papá, me lo compró, pero el que uno escribe su propia historia, sí, también, pues hay otras caricaturas. Muy chévere, muy chévere, porque, pues bueno, estos libros que ya tengo, digamos, como para el quinto espacio, el quinto libro, digamos, ya son, no hay tantas reflexiones filosóficas, teóricas, literarias, no. También son más chistosos, el diario de Grefg, muy bueno. Hay una serie que se llama Gravity Force, sí, como no lo conocen, y sacaron un libro. Hay creo que como tres libros, sí. Y el primero, yo tengo el primero, es precisamente sobre Gravity Force, pero como cuando la historia continúa. Entonces ellos empiezan a viajar en universos, se vuelven a encontrar con el pasado, y así, es un libro también muy chévere, que se los recomiendo los dos, el diario de Grefg, que el diario de Grefg sí tiene hartísimas versiones, pero en el de Gravity Force sí creo que hay pocas, como tres. Hay otro que tiene que ver con animales, que es el, 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 los pingüinos del señor Popper. Los pingüinos del señor Popper. Así es, los pingüinos del señor Popper, y pues tratan básicamente de un señor que, digamos, en sí vive en Estados Unidos, pero él hace una expedición y se lleva a unos pingüinos, entonces los pingüinos empiezan a vivir en la casa, y luego hay una, como una crisis económica, entonces no tienen que darles de comer a los pingüinos y así. Entonces, es una historia también chévere, ese, ese libro me lo dieron en el colegio, ¿no? Fue un libro que yo conseguí. Ah, ok. Porque a veces a uno lo ponen a leer en el colegio, ¿no? Y ese fue el libro que digamos que... A veces a uno lo ponen a leer en el colegio, a veces. No, todas las veces, claro. Claro, ese fue el libro que a mí, que posicionó a los pingüinos como mi animal favorito, ¿sí? Pero luego son los osos de anteojos, ¿sí? Antes eran los pingüinos en general, de muchas especies. Los galápagos, los rey, los pingüinos azules, de ojos azules creo que son, así se llama una especie, y hay muchos, ¿sí? Pero, digamos que luego me empezó a gustar mucho más los osos de anteojos, entonces esos tres libros, digamos, contémoslos como uno solo. Como uno solo, para que sepan. Tengo el diario Grefg y los pingüinos del señor Popper, ¿cuál es el otro? El otro es, bueno, Gravity Falls, porque no recuerdo, no fue muy bien. Ok. Sí, y también, por ejemplo, hay otro libro que me gusta mucho que es de física, que no es al cosmos, es otro, es para niños también, es simplemente Hawking, y hablan mucho, pero más no una reflexión, digamos, sobre el universo y demás, sino, pues, o una reflexión filosófica, no, es más como explicando los agüeros negros, los universos paralelos, la teoría de la relatividad general, todo eso. Y vos, tus temas, sus temas son el medio ambiente, la naturaleza, la historia, esos son como yo veo que dos temas que te apasionan, ya estás entrando un tema de la física, ¿cuál tema tú dices que has tratado? Dices, y esa vaina no se me pega, porque a ti, la historia te pega facilísimo, o sea, la tienes clara y la geografía y sabes dónde están los ríos y cómo funciona, lo ambiental también, la historia te funciona, y ya cosas de la física. O sea, ¿cuál materia vos decís, ay no, qué vaina esto tan, que esto no me da, esto no me cuadra? Bueno, pues, sinceramente, es química, sí, el año, el periodo pasado, estudió difícil química, además porque cambié de profesor, sí, miren, miren lo que es, miren lo que es, entonces cambié de profesor, y ya química se empieza a poner un poco más difícil, y del resto todas las materias me parecían muy chérez, me preguntaron, por ejemplo, por educación física, y a mí, pues yo creo que educación física es una materia fácil en la que me va bien, pero a veces también se me hace difícil, por ejemplo, hacer educación física desde la virtualidad o leyendo, ¿sí? Porque entonces no es educación física, incluida con instrucciones de cómo hacer los edificios. Pero estamos en la misma, yo tampoco, yo no tengo ni idea, y lo he tratado de estudiar y me metí en el tema del químico, en estudiando, hacer un chiste de eso, no, le busqué por dónde, entonces cogí la tabla periódica, nunca me la aprendí, nunca me la aprendí. No, pero yo sí me sé, no me sé todos los elementos, por ejemplo, en la tabla periódica, pero yo sí me lo sé, muchos. Ay, no, yo me sé H, que es I, 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 O2, I, CO2, eso, me sé, me sé la Z, que es C, me sé el hierro, que es F, la F y la E, yo creo que está ahí. ¿Cómo es? Litio, Francio, Francio, bueno, mire, yo es que me la sé a todas y nada. Ah, sí, yo, ¿pa' qué pone a presumir, hermano, pa' qué pone a presumir? ¿Litio cuál es? ¿Litio qué letra es? ¿Cómo? Litio, C, L, I. Ah, ok. ¿Y cuál es la otra? ¿Francio? es que no sé si es Francio pero creo que está en la primera o segunda línea de últimas pero sí, digamos, lleva como nada, FR ¿sabes hasta dónde van las viviecitas? Yo no tengo ni idea por lo menos nos entendíamos de una cosa que no sabíamos, no, mentira nos entendemos en muchas cosas, Francisco comparto muchos de tus pensamientos te admiro mucho sos una persona muy muy inteligente, además de ser inteligente tienes una cosa, las personas inteligentes a veces desveñan, sos muy divertido tienes muy buen sentido del humor no pierdas nunca eso, porque el sentido del humor es una cosa que nos lleva a otros espacios, es una cosa que rompe el eterno retorno cuando empiezas a buscar literatura de filosofía rompe el eterno retorno de Nietzsche el sentido del humor funciona para todo y tú lo tienes muy bien, tienes un carisma un ángel, una inteligencia, y lo último es ese ángel de ser niño eso es admirable también, porque tú conservas eso, y que nunca dejes de ser niño, nunca dejes de ser niña claro, así es, pero siempre, o sea, cuando uno ya sea grande, encontrarse con ese niño interior, ¿no? que tanto hablan del niño, porque es que la verdad, los niños tenemos una forma de ver el mundo pero increíble, increíble, ¿verdad? no, además que en tu caso es el adulto interior les voy a leer aquí los libros, dice Jesse Owens, hoy hablamos de Jesse Owens, brújula para entender el mundo contemporáneo, lo intraducible de Francis Sanders creo, el principito el cosmos o cosmos de Carl Sagan, diario de Grey, los pingüinos del señor Popper, que creo no sé si hicieron una adaptación y Jim Carrey hizo la película, algo así no sé si ese tenga que ver con eso no sabría decirte ahí y Graffiti Force, entonces ahí están hermano, recomendado y te voy a mandar libros de la librería ya, a ver, para que los leas para cuando te sobre el tiempo, porque a ti te llegan toda la semana libros para cuando te sobre el tiempo, te voy a mandar de la librería que me gustaría que leyeras un honor tenerte acá, en este en vivo, aunque es tu en vivo pero, pero el programa de aquí así que un honor, gracias por aceptar la invitación claro, pues así muchas gracias a ti por esta invitación que pues yo con mucho gusto la acepto y espero también aceptar o que me invites también a la librería a conocerla y poder ir ahí, ver y revisar varios libros que hay ya en un principio, en el primer envío de los cuatro envíos que hicimos en el primer envío habían dicho que esos olores del libro son espectaculares entonces, no solo por el olor sino también por la literatura básicamente, entonces pues sí muchas gracias, un sueño cumplió no hombre el sueño es cumplido los que él dice que yo estaba mostrando al principio eran este, Javier Marías Los enamoramientos, Lolita de Vladimir Nabokov, que es un clásico ¿Es ruso? porque el nombre es como ruso sí, eso, eso Nabokov es ruso Juan Carlos Onetti La Vida Breve escritor latinoamericano Murakami Haruki Murakami en los años de peregrinación del niño sin color y este léete este Germán G. Siddhartha es muy, muy, muy hermoso y yo sé que te va a gustar la historia de pues de de monje y empieza a dar todo ese proceso toda esa esa vida filosófica que él lleva y entonces va dando las enseñanzas va pasando ríos y como ¿por qué pasa el río? y ¿por qué sucede? y ¿qué sucede en las transformaciones del ser humano? y Germán G. Siddhartha trabaja mucho todo eso de la evolución de libros que llamarían formativos de la evolución cuando les empieza a hacer preguntas de por qué en la vida se hace esto y por qué esto y por qué el ser humano es así él empieza a ahondar sobre eso con una historia que parece filosófica pues es de filosofía pero es atravesado por una historia entonces es muy, muy recomendado estos libros son libros de segunda pero no se llaman de segunda se llaman libros vividos y son una donación que yo hago a la librería te creo para que la gente los pueda tener y si quieren los compren y se llevan su libro vivido y con una anotacióncita de este servidor Francisco Frank Poncho en México Pacho en Colombia gracias 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 por estar en este programa eres esperanza ahí dijeron una cosa muy bonita eres esperanza listo así que yo no dije que Lolita era para niños yo les recomiendo yo puse Lolita uno de los libros que van a estar y ustedes ya lo leerán pero Lolita sí es cierto no es un libro para menores así que a ti gracias chao chao a todos recuerden estamos en Spotify como venga hablemos y también en Instagram venga hablemos y síganos la librería te creo nos vemos en ocho días no por acá sino por el mío de venga hablemos que venga presto Francisco si lo invitaba no les usaba lo mismo eso esperemos que no esperemos que no ya saben el que lee el que lee nunca está solo gracias chao 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 y Dios los bendiga chao si lo voy a guardar amén dale me gusta a este video suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos y venga hablemos chau